...mucho, que es el animador de la Asociación Agrominero, con esta insistencia en la compatibilidad y complementariedad entre la minería y la agricultura en el Perú, que es un tema importante. Pero antes de abordar eso, tenemos cosas más urgentes, como, por ejemplo, el último ranking del Instituto Fraser, un instituto canadiense que es el más prestigioso del mundo por su clasificación de la atractividad de los países para la inversión minera. Y resulta que hay novedades en el ranking del año 22. Explíquenos cuáles, por favor, cómo se halla nuestro país en él. Sí, el Instituto Fraser es un think tank canadiense que anualmente saca la competitividad minera también. Siendo Canadá un país altamente minero también, ¿no? Bien minero. Y que tiene comunidades indígenas, de manera que saben lo que es la negociación con ellas, y que tienen una conciencia ecológica. La tierra, el ambiente, el poli, todo, todo. Somos como Australia, Canadá, Perú, Chile, México, Sudáfrica, son países mineros, mismo Estados Unidos, ¿no? Países mineros. Kazajistán, Rusia mismo. Bueno, el Instituto anualmente hace una encuesta a ejecutivos, a presidentes de empresas mineras, de 1900, a veces 2200, 2000, ¿no? Entonces, esto, como es una encuesta de percepción, ¿no? ¿Qué opinan en distintos variables? Los inversionistas y los empresarios de la minería. De alguna manera, esta subida, digamos, no subida, porque voy a explicar eso, estamos un punto encima de Chile. Más que todo, también varía mucho de la cantidad de países a los que encuesta. A veces hay 122 países, creo que ha sido en 2017, ¿no? Y ahora es de 82 países, no, perdón, 64 países. El anterior, 84 países. Entonces, la verdad que es relativo, en términos absolutos. Bueno, pero la comparación con Chile es algo fijo. Antes Chile estaba mejor calificado, ahora está peor calificado que nosotros. Es que Chile siempre ha gozado de estabilidad política, también de todos sus temas de tierras, del régimen tributario. O sea, un país estable, ¿no? Y creíble, y predecible o predictible. En cambio, en el Perú, si bien es cierto, hay un punto que nos favorece bastante, ¿no? La cordillera de los Andes, digamos, es un milagro tener la cordillera de los Andes, porque tiene recursos minerales, que el mundo necesita ahora. Y va a necesitar mucho más para combatir el calentamiento global. Por lo tanto, el índice, por ejemplo, de atracción geológica, en eso estamos muy bien, siempre lo hemos estado. El Perú, casualmente, se está llevando a cabo, el Instituto de Ingenieros de Minas organiza el ProExplo, que es el del Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores, que es una versión, así, diríamos, en pequeño, del PIDAC de Toronto, ¿ya? Hoy están muchos países aquí, canadienses, americanos. Pero estamos mal en materia de exploración, ¿no? En materia de exploración, hay un, digamos, un monto, creo que es de casi 600 millones de dólares para casi 57 proyectos alrededor. ¿600 millones? No es fijo. ¿Ya? Pero estamos mal en la percepción de políticas. La estabilidad política, digamos, el reclamo de tierras, el mismo régimen tributario que no es tan fijo. Ha sido el año 22 bloqueos del corredor minero. Los reclamos. Y toda la inestabilidad política. Eso es fatal. Eso es fatal. Superando la estabilidad política con un país de confianza creíble, yo creo que podemos nuevamente atraer inversiones. Porque, a vida cuenta, don Fernando, es que no tenemos inversiones nuevas. Después de que ya ve que no hay uno grande. Además, los tres proyectos y las ampliaciones que debieron salir en el año 2020, no salieron ni en el 2021 ni salieron en el 2022. Y por eso es que en este momento no hay generación de nuevos puestos de trabajo en minería. Igual, la recaudación ha caído, ferozmente, un 25%. O sea, la situación en economía... Pese a lo elevado del precio del cobre, pese... Pese a estar bien los precios. La recaudación minera ha caído en el Perú en el año 22. ¿La producción? No, recaudación. La recaudación ha caído, especialmente en minería. Más o menos 6.200 millones que se está recaudando en el primer trimestre... ¿De qué año? Cuatrimestre, perdón, de este año. ¿Ya? Este año se está recaudando en el año pasado. Del año pasado, comparado al año pasado. ¿Y por qué? Del año pasado creo que fue récord. Pese a todo. Récord, obviamente, en ingresos fiscales. Pese a las clausuras de... Separemos los 17.000 millones de soles. Sí, sí. Y de los cuales casi 11.000 millones se han transferido a las regiones. Y no, el Perú en este momento está pasando momentos difíciles porque hay una inercia. Hay una, digamos, como un piloto automático. Y que no sale ningún proyecto, don Fernando. Excepto San Gabriel, que es una inversión mediana, diríamos, que va a empezar todavía. No sé si ni siquiera ha empezado todavía la construcción. Pero ya la Concha Sulfuro... ¿Cómo es que nos dijeron quienes asistieron al gran evento de... Canadá, que es el más importante, la más grande feria minera del mundo, asistieron muchos empresarios peruanos y funcionarios del Estado. Y regresaron diciendo que habían... La plana mayor. Sí, sí. El primer ministro, ministro de Economía y Finanzas, ministro de Minas. Y regresaron entusiasmados por las inversiones que vendrían al Perú. Sí. Es que hay que poner en marcha las políticas públicas. Claro que no es fácil, ¿ah? El Estado tiene que trabajar duro también en la parte social, porque muchos proyectos están paralizados por conflictos sociales, ¿no? En ese sentido, tiene que tener una potente herramienta comunicacional hacia la gente. Y hay que entender que si no hay más proyectos, hay menos generación de trabajo, hay menos recaudación, vamos a tener más problemas que hoy día. Más problemas porque realmente el crecimiento económico igual. El crecimiento económico se apunta que va a ser menos de 2%. Y con 2% no hacemos nada. Entonces estamos en un país quebrado. No, no, tampoco esa gente son mucho quebrados. No, menos... Quebrado no. Nuestra deuda es baja, la inflación está descendiendo. No, menos de 3% tenemos que crecer. Pero el Perú tiene condiciones para crecer un 5%. Miren las obras públicas, ¿cuánto? Más de 22 mil millones de soles paralizados. Miren, las inversiones privadas que cada día son más bajas. Y la inversión privada es casi cuatro veces la inversión pública. Entonces, pues, esto todavía no es nada, ¿no? Me preguntaron esta mañana en un diario, lo dije, ¿no? La situación económica del país es realmente de incertidumbre. No podemos avizorar un buen horizonte para decir, oye, este año vamos a tener tanto de inversión, ¿cuánto por ciento de inversión bruta debemos tener en el Perú para crecer sostenidamente? No menos del 26%. Pero algún año hemos crecido 28%. Fueron esos años que crecimos encima de 7, 8%. Pero luego, con Humala realmente vino el descalabro. No, pero Humala también tuvo años de alta tasa de crecimiento. No el último. No, no, no. Humala tuvo... No, 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 no. La continuación, de los primeros años del 2011, 2012, sí, porque era la continuación de los proyectos que habían empezado, como las Bambas, de la expansión Cerro Verde, también proyectos agroindustriales, ¿no? Y luego eso se cayó porque ya no había, no salió Conga, Tía María y no salieron detrás muchos proyectos. Por lo tanto, comienza a bajar a 4, a 3, a 2 por ciento. Y cuando ya llega Kuczynski, la situación ya no estaba bien. Y desde ahí no está bien la economía. Es más o menos... Del 2004 al 2013 crecimos encima del 6%. Del 2014... Con algunos años de interrupción, ¿no? Del 2014... El año 9 hubo una caída fuerte por la crisis internacional, ¿no? 2014, claro, en el 2009, por los bonos hipotecarios. Pero aún así el promedio fue encima del 6%. Luego, entre el 2014 al 2019, ya menos del 4%. Y ahora, 2020, 21, 22, ¿cuánto cree? 1.7% promedio. O sea, tenemos que poner las barbas en remojo. O sea, que el gobierno, si bien es cierto, estamos más tranquilos que el gobierno anterior, pero hay que actuar. Porque cuanto menos trabajo haya, menos fondos haya y menos recaudación, porque ¿cómo vamos a llenar el presupuesto en la República? Entonces vamos a tener problemas, conflictos sociales. Y hay muchos cuestionamientos contra el ministro de Energía y Minas. ¿Usted lo conoce, el señor Vera? No, pero de vista. Lo saludé en la inauguración de ProExplo. Ya. Pero no tengo más conocimiento porque viene del sector petrolero, ¿no? Petrolero, efectivamente, sí. Y hay algunos cuestionamientos sobre su pasado en PetroPerú, justamente. Bueno, en fin, no hablaremos de él ahora, pero hay una situación delicada, difícil, en torno a él. Más bien, quisiera que nos diga una palabra sobre otro tema que es importante, que es lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Minería en el Perú. Porque en el informe presentado sobre la represión de las protestas y los muertos, la violación de derechos humanos, menciona en la parte introductoria el contexto general del Perú y sostiene que la minería y la actividad extractiva en el Perú no favorece la igualdad y que han ellos registrado muchas quejas de comunidades en las zonas de influencia directa, los sitios mineros que les han hecho sentir eso. Pero explíqueme su punto de vista sobre esta afirmación de la CIDH. Es verdad. Pero lo que no dice el informe, de que hoy se transfiere, como te digo, el año pasado se transfirió casi 11 mil millones a las comunidades, lo que no dice el informe es que, ¿dónde está ese dinero? Porque no preguntaron entonces a los gobernadores, a las autoridades, ¿qué han hecho con ese dinero? Pero obviamente que las comunidades no han progresado, no han mejorado. Si algo han mejorado, hay que decirlo, pero no han mejorado la calidad de vida en el índice de pobreza multidimensional, siguen sin buenas postas médicas, siguen sin buenas escuelas, sin caminos rurales, mejoramiento de pastos, en otras palabras, mejor calidad de vida. O sea, tiene que haber... Si bien es cierto, algo se ha mejorado en el desarrollo humano, pero esto debió ser mucho mejor. Yo he dicho muchas veces, las comunidades deben estar desarrolladas, porque la cantidad de dinero que llega sobra bastante a la sierra. Yo vivo de una comunidad. En Puno, ¿no? En Puno, claro, pero de una comunidad. Entonces yo digo, ¿cuánto es lo que necesita una comunidad para desarrollar? No necesitas millones de millones, necesitas un millón de soles, puedes hacer muchas cosas. Cultura, ganadería, artesanía. Agua, gestión del agua. Y también hasta buenas escuelas, capacitación. Y la empresa también que ponga los suyos, porque también hace con sus programas de responsabilidad social, tiene de sobra para ser mejor. Pero algo tengo que decir. Hay mejoría en que ahora tenemos empresas comunales. Antes no lo sabía. Alrededor de todas las minas grandes hay cientos de empresas, desde pequeñitas a medianas. De las comunidades. De la comunidad. Alrededor de Bambas hay cientos. Alrededor de Antapacay hay cientos de comunidades. Alrededor de las Bambas también. Porque yo soy testigo. Empresas que antes quizás más se dedicaban a la ganadería. No, hoy ya tienen una flota de volquetes, una flota de... Prestan servicios a las minas. Por supuesto. Y se han capacitado. En eso mucho las empresas también han contribuido en capacitarlos. Unos más que otros, obviamente. Sí hay avance, pero no como quisiéramos. Entonces eso no dice el informe. Sí dice que es un país extractivista, que no ha mejorado en nada, digamos, a las comunidades. Sí hay. Pero claro, ahí también tiene que entrar el Estado. Inclusive, cuando creamos el canon minero, porque yo presidí la Comisión de Energía y Minas, ¿cuál era el fin? Que esa plata creara obras, obras pequeñas para el mejoramiento. Y que eso genere trabajo. Genere capacidades. Porque vengo leyendo desde joven del building capacity. ¿Por qué es que no funciona el uso de ese canon que se ha transferido a gobiernos locales y regionales? Un porcentaje importante del dinero que se les da de canon, no lo usan. No lo usan, lo malgastan o lo roban. Así, fácil, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es la disfuncionalidad del Estado, pues, estimado Fernando. Es disfuncionalidad. Esa palabra la usó Roberto Abusada. ¿Qué es la disfuncionalidad? Es la incapacidad sumada a la corrupción. Entonces, hoy estamos como país podrido. O sea, hay que hacer un recambio total, generacional, para poder cambiar nuestro país. La verdad que no es problema de plata hoy día. Antes. Es problema de funcionalidad. Funcionalidad. De tener un Estado funcional. De eficiencia. De capacidad. Y que luche contra la corrupción. De valores, de ética, de responsabilidad, de servicio. De acuerdo. Usted reconoce que no se ha hecho lo suficiente para que los sectores que más producen de nuestra economía puedan distribuir en beneficio de las comunidades y el contexto social de las empresas que florecen. ¿Qué le diría usted hoy a sus paisanos puneños, porque usted es puneño, para que no se mantenga un clima de hostilidad hacia el gobierno central y, sobre todo, de no diálogo? De ambas partes tiene que enceder, ¿no? El gobierno central, que es como gobierno mucho más poderoso, tiene que tener la herramienta para establecer el diálogo. ¿Cómo lo puede hacer? Porque no se ha logrado mucho. Porque para eso existen las autoridades elegidas. Para eso existen las autoridades elegidas. ¿Quiénes pueden ser los interlocutores válidos? No va a ser una persona cualquiera. Entonces, tiene que establecer y tiene que hacer con los alcaldes, con el gobernador regional y también mostrar, aunque muchos han rechazado lo que yo dije desde alguna entrevista, necesita un shock de inversiones, Puno. Alguien dijo en Puno, no, necesitamos inversiones. Pero sí necesita. Sí necesita. Por ejemplo, las plantas de tratamiento de tanto de Puno de Julia que están paralizadas. Es una inversión de casi mil millones de soles. ¿Por qué se han paralizado plantas de tanto de Puno de Julia? Ay, ay, ay. Otra vez entramos a la disfuncionalidad. ¿Cómo han escogido la empresa contratista? ¿Cuáles han sido los elementos? Y de pronto, por ahí también, otra vez digo, entrando a la incapacidad y la corrupción. Y que estamos cansados de eso. Que toda la vida va a pasar esto. Estamos, digamos, involucionando. Y más plata, más corrupción. Y las regiones que más plata reciben son las que más problemas tienen. Entonces, ahí entramos al tema de la descentralización. No ha funcionado. Es un fracaso enorme. Hay que cambiar las reglas. Hay que cambiar el uso del canon, la forma. Porque no vamos a seguir hablando de acá cinco años, diez años. Oye, oye, no hay desarrollo en Puno. ¿Cuánto pala está entrado? Nuevamente vamos a estar en lo mismo. O sea, hay que cambiar la distribución, el uso del canon y también la regionalización. Fundamental. De pronto, se me ocurre. Se me ocurre. Soy ingeniero. Pensando. Se me ocurre que ya no haya elecciones de alcaldes y de gobernadores. Es una idea. Y exista una, digamos, una administración directa. Porque si bien es cierto, Fernando, tuvo buen propósito. O sea, sí existen las regiones en otros países. En Colombia mismo no hay que ir lejos. Funciona. Las islas de modernidad. Medellín, Antioquia, mejor que Cundinamarca. Regiones como Cali. Tienen ciudades de desarrollo que no necesitan de la capital. Vamos a Brasil. Sao Paulo no necesita de la capital. Puerto Alegre, Belo Horizonte. Cada región es autónomo. Tiene buenas universidades, buenos servicios. Eso es lo que es el Perú. Necesitamos desarrollar polos de desarrollo en el distinto sea que el Perú. Ingeniero Rómulo, muchas gracias por su presencia acá, por interpretar para nosotros la situación del Perú en este índice Fraser, que se ha publicado relativo a la atractividad del país para la inversión minera del año 22. Hemos superado a nuestra competencia directa, Chile y México, Chile y México y Colombia, pero son indicadores del año 22. Es posible que el 23 estemos mejorando. Es posible. Puede ser, quisiéramos, pero manos a la obra. Manos a la obra. Muchísimas gracias, sobre todo usted. No se olviden de visitar ProExplo. Está en el Centro de Convenciones. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana es el último día. Mañana es el último día. De acuerdo. Muchas gracias acá en San Borja. Muchas gracias, Ingeniero Rómulo, mucho. El inspirador de esta feria, ¿no? De la compatibilidad entre agricultura y minería en el Centro de Convenciones de San Borja. Muchas gracias.